Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos a esta primer sesión, sesión de la materia de tecnologías de la información y de la comunicación. Mi nombre es Óscar Iván Álvarez Flores, soy su maestro, el maestro Óscar para todos ustedes. Qué bueno que están conectados por aquí, qué bueno que forman parte del bachillerato 30 y que, bueno, se dieron la oportunidad de acceder a esta primera oportunidad que tenemos de entablar conversación, de conocernos, de establecer algunas reglas relacionadas con la materia. Les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas ustedes. Qué bueno, insisto, que forman parte de este gran bachillerato, el estudiante, los estudiantes son la razón de ser de la universidad, siempre se ha dicho y pues ustedes lo demuestran, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar, vamos a no esperar, a esperar, en realidad no, ya estamos iniciando con nuestra sesión. Como les decía, mi nombre es Óscar Iván Álvarez Flores, soy su docente encargado de estar al tanto de la materia de tecnologías, soy licenciado en informática, estudié informática ya hace algunos ayeres, yo soy maestro, tengo maestría en tecnología educativa también, egresado de la Universidad de Colima, tanto la licenciatura como la maestría la estudié en la Universidad de Colima y pues bueno, vamos a estar aquí al frente de esta sesión todos los días viernes, como el día de hoy, a las 10 de la mañana, siempre puntuales, siempre pues tratando de cumplir y de cubrir sus expectativas. Entonces, este, ¿cuáles van a ser los medios de contacto? ¿De qué manera vamos a tener esta comunicación entre ustedes y su servidor? O al contrario, entre su servidor y ustedes, pues bueno, aquí están los medios de contacto, son las sesiones síncronas, sesiones que tendremos o ya vemos a cabo, como ya te dije, los días viernes a las 10 de la mañana, como el día de hoy. También voy a hacer un grupo de WhatsApp, sin importar que ya tengan ustedes uno de ellos, pero bueno, ese grupo que tienen ustedes, pues es para, para que ustedes se expresen abiertamente, sin la supervisión de un profesor, yo voy a hacer mi grupo de WhatsApp, donde, dada la situación de pandemia que estamos viviendo y por no poder tener esta interacción presencial, pues yo hago mi grupo de WhatsApp y por ahí les voy a comunicar el, pues el conjunto de actividades que se tengan que realizar en la semana, ya que insisto, como nada más nos vamos a ver una vez a la semana, en este caso los viernes, pues yo necesito tener esta comunicación pronta y pues funcional, aprovechando las tecnologías, pues bueno, en un ratito más vamos a hacer ese grupo, espero tenerlo en este fin de semana en el grupo y bueno, no es obligatorio estar en el grupo de WhatsApp, es una realidad, no es obligatorio, sin embargo, pues es sugerido, se sugiere que sí estén en el grupo de WhatsApp y si no están porque decidieron no estarlo, pues que pidan que les envíen, envíen los comunicados que yo les, yo les haga llegar por ahí. También está el correo electrónico, mi correo electrónico es ese que está allí o aflores arrobaunpol.mx, aquí mero te lo anoto, aflores o aflores arrobaunpol.mx, ya algunos de ustedes se han comunicado por ahí por el correo, hemos tenido alguna, este, pues un intercambio de correos electrónicos, no muchos por supuesto, pero mira, por ejemplo, aquí está mi correo, este, esta es una nueva, bueno, ya tengo un nuevo suscriptor más, este Ángel no sé qué, Cursera, estos ahorita no me interesan, los vamos a guardar para luego ver de qué se tratan y bueno, esto es lo que vamos a, bueno, ese es mi correo, ya me puse a leerlo, tengo rato que no, o sea, rato, me refiero a 2, 3 días, que no, que no lo atiendo. Entonces, bueno, esta red social que utilizo, que se llama Facebook, no te recomiendo que me, ese soy yo, cuando tenía pelo, cuando era joven y bueno, este soy yo, ahora ya todo jodido, ya con pelo, pero en la barba se me volteó el cabello, de tenerlo en un lado, se vino para otro lado. Esta red social que te estoy presentando aquí solamente es para eso, para que identifiques quién soy yo, ese soy yo, ese no, ojalá yo fuera ese, me pareciera por lo menos un poquito ese, pero yo platico y pues intercambiamos memes o hacemos tontería y media en el Facebook, por eso, miren, de hecho aquí hice un video donde salgo, no sé si ya lo vieron, es un video bastante ocioso, de ese tipo de cosas hago yo en Facebook. No se crean, en realidad no soy yo, este, para que no se la vayan a creer, no soy yo, pero bueno, ese es mi Facebook, no te recomiendo que me agregues, ya que pues eso es más para cotorreo, no para cuestiones académicas, este, entonces mi Instagram, que tampoco lo uso mucho, sin embargo, pues ahí está, de repente subo alguna que otra foto, este, algún otro video que me gusta hacer, me gusta mucho la naturaleza, esta es una foto del bachillerato, por si no lo conoces, este, no tengo iniciada la sesión, pero bueno, ahí está, y bueno, eso es lo que me gusta hacer de repente utilizando Instagram, pero poco lo uso, lo agregué aquí porque sé que los estudiantes de su edad, pues ahora utilizan mucho ese, el Insta, y bueno, mi canal de YouTube, estos de aquí para abajo, del Facebook para abajo, no son medios de contacto, simple y sencillamente me estoy dando a conocer, del correo electrónico para arriba, si son medios de contacto, por aquí nos podemos poner en comunicación en cualquier momento, y del Facebook para abajo, pues nada más es para cotorreo y demás, ¿no? Entonces, este, quiero tener 100 suscriptores, no sé cuántos llevan, ah, ya miren, ya lo cumplí, ya tengo 113 suscriptores, gracias a los, a los de hace ratito, que se empezaron a suscribir, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, este, medio, digo, ¿por qué quiero tener 100 suscriptores? Porque quiero que mi link, este link de aquí, ya no sea como así, como está así, sino que lo quiero personalizable, lo quiero, este, youtube.com, diagonal, el profe de informática, o cosas así, ¿no? Simple ego, ego profesional, de tener un link personalizable a partir de, de mis, de mis usuarios, por ahí ya luego voy a ver qué tengo que hacer para cambiar, para cambiar mi link, creo que tengo que irme a configuración, creo que tengo que irme a configuración avanzada, aquí está el URL personalizado, tu cuenta cumple los requisitos, miren, antes no cumplía, puedes solicitarla aquí, entonces, me pregunta cómo quiero, la opción para que, como me van a ver, cambiar URL, entonces, no me gusta ninguna, yo quería una especial, pero bueno, Oscar Álvarez, bachilleros 30, yo creo que esa va a ser, Oscar Álvarez, bueno, ya veremos, eso lo veré después, ahora estamos en lo de la clase, entonces, ustedes, estudiantes de primero C, si no mal, si no mal lo recuerdo, ustedes, ya tienen acceso a Edmodo, todos ustedes deben de tener el acceso a Edmodo, que ahora te voy a mostrar, ahora voy a entrar a Edmodo, aquí está Edmodo, y quiero pensar que todo el grupo de primero C, ya está aquí como miembro, ahora solamente tengo a 32, de hecho, tengo más estudiantes en la sesión virtual, que son 34, 35 espectadores, a la cantidad de estudiantes que tengo en Edmodo, necesito que corrijamos varios detalles de acá, de Edmodo, si me haces favor, estés o no estés en Edmodo, en el grupo de Edmodo, si tú no formas parte todavía del grupo de Edmodo, hazme favor, ahora te muestro el primero C, este es el código de clase para unirte a Edmodo, si tú no estás en el grupo de Edmodo, no vas a poder hacer las actividades, no vas a poder aprobar mi materia, la plataforma educativa preferida y utilizada por el profesor Oscar, es Edmodo, a mí me gusta Edmodo, yo uso Edmodo, otro profesor va a usar Classroom, otro profesor va a usar Edu, otro profesor va a usar X, Y o Z, pero yo, lo que a mí me interesa es que te unas a Edmodo, por medio de este código, copia el código, si no lo alcanzas a copiar, ahorita que cierre yo esta ventana, si no lo alcanzaste a copiar, necesitas regresarle al video un poquito y a verlo y anotarlo, entonces, ¿qué quiero que hagas? Que te unas al código, mejor dicho, que te unas utilizando el código de Edmodo para tenerte como miembro del equipo, como miembro del grupo de primero C, ahora, como te decía, solo tengo a 32 estudiantes, estos 32 estudiantes no son todos mis alumnos, ahora tengo 36 espectadores, entonces, por lo menos, me faltan 4, por lo menos, suponiendo que está el 100% de espectadores que sean mis estudiantes, me faltan 4, y no nada más eso, te pedí hace unos segunditos que te metieras a Edmodo, todos ya están en Edmodo, espero que así sea, fíjate bien, voy a, voy a, bueno, todos, yo creo que nada más Mariana, Mariana Abigail, creo que nada más ella está bien, pero todos, 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 todos están mal en su configuración del nombre, observen que es lo que van a hacer todos, de hecho, hasta la persona que dije que estaba bien, hágalo para que se asegure de que lo hizo bien, vámonos a perfil, que está acá en este botón superior derecho, le picamos ahí donde está el icono de nuestro perfil, luego le damos clic en configuración, por favor, ya que le dimos clic en configuración, le vamos a dar abajo, donde está el nombre, asegúrate, si tú tienes dos nombres, coloca aquí los dos nombres, pero no nada más es colocarlos por colocarlos, introduce utilizando mayúscula inicial, no utilices acentos, y si tu nombre lleva alguna ñ, no le pongas ñ, solo quiero letras mayúscula y minúscula, no acentos, si tienes un solo apellido, pues introdúcelo en el apartado de apellidos, si tienes dos o tres apellidos, colócalos en el apartado de apellidos, pero con la misma regla que el nombre, solo mayúscula inicial, no acentos y no ñ, por favor, haz esa corrección ahora, en este preciso instante, por favor, porque ahorita te voy a mostrar por qué es que lo necesito así, yo lo necesito así, porque, bueno, ahorita te digo, quiero que lo corrijas primero, por favor, estoy callado a propósito para no interrumpirte, y llenes, pues, esta, o sea, corrijas, pues, esta parte de lo que tiene que ver con el modo, ahora lo veo, o sea, ahorita lo voy a visualizar, y voy a asegurarme de que ya lo hayan cambiado, vamos con los miembros del primero C, todavía no, todavía no, una, dos, una que otra ya lo cambió, necesito que todos hagan esa recuación, por favor, tenía 32 estudiantes, ya tengo 33, ya se agregó una persona más, sin embargo, sigo viendo estudiantes con mayúsculas, quiero solo minúscula, mejor dicho, solo mayúscula inicial, y el resto minúscula, de tal manera que cuando en modo me genere la lista de asistencia, en modo me la pueda ordenar alfabéticamente, si tú estás con mayúscula, no vas a poder estar ordenado alfabéticamente, sobre todo, la parte en donde el estudiante comete la omisión de colocar el nombre, donde va el apellido, y al revés, el apellido donde va el nombre, entonces, eso va a ocasionar problemas a la hora en que yo genero la lista, y a la hora en que yo hago una comparativa con mi lista oficial, que me da la dirección del plantel, entonces, es muy importante que todos en este preciso instante, hagan esa adecuación en Edmodo, por favor, una observación, a todos, a todos, a todos, si te equivocaste, o por algún error, se te olvidó el usuario, la contraseña de Edmodo, yo te puedo ayudar a cambiar la contraseña, cuando ya eres mi estudiante, si eres mi estudiante, yo te puedo auxiliar a cambiar la contraseña, lo que no quiero que hagas, es que hagas otra cuenta, que digas, ah, ya se me olvidó la cuenta, voy a hacer otra cuenta, casi puedo asegurarles que más de uno ya hizo dos cuentas, cuentas, casi, casi, no estoy 100% seguro, pero si alguien ya hizo dos cuentas, yo lo voy a expulsar del grupo, ¿por qué? porque no sé cuál de las dos cuentas es la buena, acuérdate que estamos en un modelo, en donde la mediación tecnológica es muy importante, es aquí donde tienes que ser muy cuidadoso, tomar en consideración tus usuarios y tus contraseñas, guardarlos, resguardarlos, y tenerlos a la mano para cuando lo requieras, si Isaac Vargas tiene un solo nombre y un solo apellido, está bien Isaac, así déjalo, si Gerardo Zamora tiene un solo nombre y un solo apellido, está bien Gerardo, así déjalo, pero si no es así, quiero que corrijan Belén Sánchez, es poco común, pero si existe el estudiante o la persona que tiene un solo nombre y un solo apellido, pero casi estoy seguro que más de uno de acá no es así, si no es su caso, por favor, corríjanlo ahora, de hecho todavía veo varios estudiantes que están con mayúsculas, miren, todavía los veo con mayúsculas y no los han corregido, si alguien no puede entrar a su Edmodo, porque se le olvidó su contraseña, no vaya a hacer dos cuentas, si ya hace dos cuentas, las voy a eliminar las dos y ya no vas a poder entrar, mira qué fácil es eliminar una cuenta en Edmodo, vamos a pensar que Chávez Madrigal no lo hizo bien, le pico aquí, eliminar de la clase, es todo lo que tengo que hacer, lo elimino de la clase y ya no va a poder entrar, entonces quiero que seas cuidadoso o cuidadosa de no cometer esos errores, por favor, voy a revisar por última vez el listado de miembros, ya tengo 35 afortunadamente, todavía tengo algunos en mayúsculas, quiero pensar que Ángel Arafat no vino a la clase, quiero pensar que Aura Victoria no vino a la clase, quiero pensar que González Valdovinos Lluvia no vino a la clase, así como Luis Sebastián, Mariana Elizabeth, Heredia Alfaro y nada más, entonces lo que les mencioné es bien importante, ya que estamos estableciendo las reglas de uso de la plataforma desde un principio, por favor, si alguien no puede, hágamelo saber por el chat de YouTube, si alguien tiene dificultades para entrar en Edmodo, hágamelo saber, no abra otra cuenta, por favor, es imperativo, es obligatorio que te quedes con la cuenta que ya tienes y que si no puedes entrar, yo te voy a ayudar, no la abras tú de nuevo, creyendo que de esa manera lo vas a solucionar, bueno, terminando la clase, profe Victoria está tratando de cambiarlo, Victoria está tratando de cambiarlo, ¿a mí me quiere cambiar a mí por otro profesor? bueno, pues que se vaya a otro bachillerato, porque en el 30 nada más soy yo, o te refieres a otra, a cambiar qué, la contraseña, ¿qué quiere cambiar? dile que me, o sea, dime tú qué quiere cambiar y yo le ayudo sin problema, este, Victoria, ¿y cómo se llama Victoria? y todo lo demás, pues no sé quién es Victoria, con su apellido completo y todo esto, a efecto de yo saber qué quiere cambiar, si me puedes expresar claramente a qué se refiere, te estaré plenamente agradecido, este, Ramos Murillo Aura, a ver, déjame ver a Ramos, Maldonado, Pedra Sánchez, ¿qué dijimos que era? Ramos, no veo a Ramos por ningún lado, a ver, ah bueno, ¿por qué no puedes Ramos Murillo? no sé a qué te refieres, aunque no puedes, si ya la mayoría pudo, seguramente no está siguiendo las instrucciones correctamente, le picas aquí, en el perfil, te vas a configuración, en configuración, te vas a donde viene tu nombre, cambias el nombre, cambias el apellido, y le das guardar cambios, eso no se los dije, pero hay que darle guardar cambios, si no le das guardar cambios, no va a funcionar, ¿de acuerdo? Sofía, Aura, y, Emily, además de Mariana, y Lluvia, todas ustedes, o todos ustedes, háganme el favor, de hacerlo, intentarlo, porque bueno, es obligatorio, bueno, en el modo van a encontrar un link, para poder accesar a eso que está allí, eso que está allí, es la planeación, de las actividades a realizar, en esta primer parcial, pero no solamente eso está en el modo, si te fijas, hay un acceso a un link, a una carpeta de documentos requeridos, esa carpeta de documentos requeridos, yo la acceso, dándole clic a ese link, y necesito iniciar sesión, con mi cuenta de un call, si tú no tienes cuenta de un call, si tú no tienes cuenta de un call, no vas a poder, entrar a esta carpeta, si no te sabes la cuenta de un call, investigala, utilízala, y tenla presente, todo el tiempo, que seas universitario, desde ahorita, hasta que salgas de la universidad, cuando seas, profesionista, tu cuenta de correo, va a ser la misma, tu número de cuenta, el 2020, y otros cuatro dígitos, va a ser el mismo número, pero tienes que aprender ya, entonces, para diversos trámites, que se lleven a cabo en la universidad, requieres utilizar, tu número de cuenta, y tu correo de un call, entonces, apréndetelo por favor, ahora, a este link, yo entré desde el modo, en primero C, cuando te metes a primero C, que aparece acá a la izquierda, primero C, le picas ahí a primero C, y te va a aparecer, esta publicación, esta publicación, en donde, al picarle a la publicación, te envía a este formatito, este formatito, que no es otra cosa más, que los archivos, de inicio, de clase, lo que yo quiero que abras ahora, es formulario, para llenar en clase, es lo que dice acá, que seguiría, si, ingresa al siguiente link, pues este link está, aquí mero, te metes, formulario para llenar en clase, y este es el link, este link, es el que quiero que todos abran ahorita, abran ese link, que está dentro del formulario, para llenar en clase, y vas a llenar, con tus datos correctos, y completos, lo que se te pide, tú eres de primero C, le das siguiente, y rellenas, todo lo que se te pide, por favor, necesito que tus datos, sean reales, a efecto de yo poder, crear el grupo de WhatsApp, que te estoy diciendo, si tú no metes, tus datos reales, o lo aplicas a otro grupo, te vas a ir a otro grupo, de WhatsApp diferente, entonces, sé cuidadoso, sé responsable, sé observador, analítico, y demás, para poder rellenar este formulario, ¿estamos de acuerdo? Te voy a dar dos o tres minutitos, para que lo llenes, por favor, rellénenlo, por favor, ahorita no voy a hablar, mientras tú lo rellenas, ya lo rellenas, ¿no? fits, ¿right? Gracias. 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 No lo verifiquen. No. A la hora en que yo genero, fíjate bien, cuando yo genero las listas de asistencia de primero C a partir de la información que está en el modo, ahorita te lo voy a mostrar. Lo voy a generar a partir de la información que tú introducís, introdujiste en el modo, fíjate bien lo que me regrese en modo. Esta lista me la dio en modo, pero observa, Adame Morfin Adrián Ernesto a menos de que Adrián sea nombre, sea apellido, perdón ¿Sí? Este S este y este están erróneos estos cuatro, si yo los vuelvo a ver como erróneos, los voy a eliminar de mi grupo de modos, porque no está siguiendo instrucciones Vargas y SAC también está con solo mayúsculas quiero que lo corrijan, por favor ya los demás necesito revisar de uno por uno, pero aquí me encontré estos cuatro que pusieron el apellido donde va el nombre y el nombre donde va el apellido, tengan esa precaución chicos, sean más observadores sean más cuidadosos con la información que están generando, ¿sí? les acabo de mencionar que el nombre va donde va el nombre y el apellido va donde va el apellido, si tienen dos nombres pongan dos nombres, si tienen tres nombres o tres apellidos, pongan los completos, no mayúsculas acá también hay otro con puras mayúsculas sigue habiendo errores revisen, por favor sigue habiendo gente que tiene nada más un apellido a lo mejor está, a lo mejor sí es y lo acepto, pero nadie me lo dice por medio de el chat de YouTube por favor, ubiquémonos en la realidad que es la del trabajo entonces yo les estoy dando instrucciones tu única actividad es seguir esas instrucciones les agradezco a los que me están reportando que ya acabaron el formulario yo espero en estos días hacer el grupo de WhatsApp y comunicarles cualquier situación propia de la materia por ahí por el WhatsApp yo voy a hacer el grupo de WhatsApp con la intención de intercambiar información solamente de su servidor a su persona voy a poner el grupo de WhatsApp en o sea totalmente embudecido porque luego abunda ¿no? hola buenos días espero que tengan un bonito día una bonita mañana que se la pasen muy bien que el sol les regale la energía necesaria bueno todo eso es tan enfadoso que no quiero que ocurra en un grupo académico como el de nosotros en donde en donde si ya habían hecho lo del formulario Gerardo está bien no importa si tú ya habías hecho lo del formulario está perfecto ya no lo lleves nuevamente no pasa nada si ya lo si ya lo rellenaste entonces el grupo de WhatsApp va a ser así como te lo estoy mencionando pues va a ser un grupo solo para el intercambio de información de mi persona hacia ustedes yo les voy a mandar información por ahí les voy a decir hay esta tarea hay esta tarea hay cosas que hacer entonces este dice Ramos Murillo que no puede entrar a mi clase en Edmodo para el cuestionario Aura explícame por qué no puedes entrar creo haberte visto creo haberte visto Ramos Murillo Aura déjame entrar en Edmodo Ramos Murillo primero primero C miembros o explícame por qué Aura ahí estás ya entraste una vez Aura Victoria quito y hay que darnos cuenta de que tendríamos como como dato importante Aura bueno estoy con Aura estoy esperando que me digas si quieres que te cambie la contraseña Aura te la puedo cambiar desde ahorita pero tú dime este Javier sé mi contraseña y cuenta pero no mi número tu número de cuenta de todas maneras está allí donde bueno tú tú tienes tu número de cuenta de un call digamos tu cuenta de correo de un call porque recibiste un correo electrónico de parte de la dirección o de parte de la misma universidad entonces este necesitas revisar primero en ese correo a ver si viene tu número de cuenta yo pienso que si viene ahí y si no viene ahí Javier tendrías que irte a la a la hoja en donde imprimiste ciertos datos para poderte ir a inscribir entonces este quiero que corrijan todos esos errores no podemos trabajar o vas a tener problemas tú sí podemos trabajar pero vas a tener problemas ahora en que yo te pase calificaciones porque no va a coincidir profe donde vamos a hacer el cuestionario Alondra regresa el video ahí ya lo expliqué entonces vamos a continuar ahora pues vamos a hacer una actividad socializadora entonces ahora gracias que bueno ya puedes entrar vamos a hacer una actividad socializadora en donde nos vamos a conocer necesito que todos los que entren a esta sesión de Google Meet enciendan su cámara y su micrófono especialmente cuando les toque participar les voy a poner allí en el chat de de YouTube les voy a poner el link a la sesión de primero se se los voy a poner ahorita en un segundito permítanme un poquito déjenme generar la la sesión la estoy creando la sesión y voy a voy a copiar el el link para compartírselos a todos ustedes háganme ese favor entran en ese link por favor con cámara y micrófono encendido cuando yo les diga como entramos al formulario profe estaba viendo lo del cambio de nombre y me perdí no te preocupes Sofi regresa al video y ahí lo vas a poder verificar de acuerdo larios herrera a mí me gustaría cambiar mi contraseña tu contraseña de donde mariana sé un poquito más específica hablamos de correo electrónico hablamos de modo este sé un poquito más específica mariana por favor con mucho gusto te ayudo si es que está en mis manos nomás ha conectado uno a google emit necesito que se conecten todos ya les puse que onda emilio cómo estás qué onda emilio cómo estás no te escucho emilio no buenas cómo andas bien qué bueno qué bueno emilio bienvenido este pues te saludé porque fuese el primero que se conectó pero bueno ya pueden apagar su micrófono ahorita que les toque a ustedes van a encenderlo y van a prender su cámara pero bueno todavía faltan varios de que se conecten un montón de hecho háganme un favor a los que a los que ya se conectaron a google emit pueden cerrar este youtube lo pueden cerrar para que no se duplique el audio el audio que yo les estoy enviando por un lado y por otro procuren que no se les confunda y que no cause este eco si ya te conectaste a google emit entonces deja de estar en youtube por favor por ahí están haciendo algunas preguntas déjenme leerlas mientras los demás se conectan dice javier profe es que el papel donde venía mi número de cuenta lo entregué en el bach y en el correo no me lo da javier ese papel no se imprimió de la nada ese papel viene de un lugar específico donde está ese lugar específico tú sabes donde viene ese lugar específico ahí viene ese papel en formato pdf genéralo observa tu número de cuenta y ya tendrás ese dato de acuerdo que dice profe que se le pone en el número de cuenta a un call el número que estamos hablando con javier compañero humberto es un número que empieza con 2020 2020 y algo más de acuerdo estamos esperando que se conecten apenas llevo 17 faltan varios más vamos a esperar a que se conecten todos de la siguiente clase en adelante es bien importante que se conecten con su cuenta de un call si yo veo que no eres cuenta de un call no te voy a permitir el acceso como aquí tengo a una DIM ya sabes ¿no? con sus caritas DIM UBU entonces no sé quién sea ella o él digo parece niña la foto que tiene ahí pero van a tener que conectarse con su cuenta de un call de la clase que viene en adelante ahora no hay ningún problema ahora no hay ningún problema entonces todavía tengo 20 estudiantes siendo que éramos 30 y algo de asistentes a la sesión vayan desconectándose de la sesión de YouTube para que podamos intercambiar algunas ideas por acá por Google Meet todavía no los veo a todos sigo esperando a que vengan todos les voy a pegar el link nuevamente ahí en el chat de YouTube ya les pegué nuevamente el link de la sesión y sigo esperándolos sigo esperándolos para que se conecten todos no sé qué es lo que están esperando qué onda Jasmine cómo estás bien qué bueno qué dices qué cuenta cómo te trata la vida qué bueno Jasmine qué onda Javier Javier Vázquez cómo estás bien todo bien qué bueno Javier qué bueno que estás por aquí sigo esperando porque aún somos 24 ustedes son un poquito más despreocupadores no no con otros grupos no tuve tanto tiempo de espera rápido se vinieron pero siguen siendo poquitos 24 y en el grupo allá en el YouTube sigo viendo gente todos los días están aquí en Google Meet cierre en YouTube no lo abran ya YouTube cierrenlo quedémonos solo acá en Google Meet en YouTube me quiero quedar yo solo sin ningún otro asistente por favor tengo ya 25 ya voy a tomar lista en 20 segundos tomo lista aquí la lista se toma en automático no tengo que esperar para nombrarlos y luego yo iré rayando una hojita se toma en automático pero bueno ya ves Dim Ugu como voy a saber quién eres tú cuál es tu nombre Dim Ugu pido perdón no es que siempre la cambio antes de entrar por eso es como de ir súper rápido si no le voy a cambiar no te preocupes no te preocupes hoy no es importante o sea lo que vamos a hacer es importante sin embargo la lista de hoy no es importante sin embargo para la otra inicia sesión con tu cuenta de un colo ok ok no te preocupes Dim Ugu no ya me humillé eso no puede ser ¿por qué te humillaste? es el nombre de Dim Ugu está bien no te creas ahorita ahorita me dices tu nombre completo ya que te toque bueno ya somos 26 quedan todavía 8 asistentes en la sesión de YouTube vamos a empezar con la actividad de la de la mañana en donde en donde quiero escucharles a ustedes yo ya me presenté yo ya les dije quién soy de dónde vengo a dónde voy ahora quiero escucharles de su de su propia voz quiero saber tu nombre completo quiero saber de qué secundaria vienes quiero saber por qué elegiste el 30 o si no lo elegiste nada más dime ¿sabe qué maestro? pues me tocó como la cuarta opción y la cuarta opción era el 30 entonces todos esos detalles quiero escuchar de ti soy Adame Morfin Patr es lo que alcanzo a ver aquí no creen que estoy jugando pero es que así se alcanza a ver en mi pantalla me llamo Adame Morfin Patr vengo de la secundaria número 14 esta pues en esa secundaria llevábamos un taller que se llama manualidades y yo entré al bachillerato 30 porque porque pues quería estar pues asistiendo a la albarrada ¿no? no sé algo verdaderamente pues que sea creíble ¿no? digo fue mi primera opción mi segunda mi tercera es lo que quiero escuchar de ustedes y si se les si se les si no se les olvida díganme qué taller llevaban déjenles digo una aclaración porque estoy como volteando hacia acá lo que pasa es que tengo dos micrófonos dos micrófonos dos monitores aquí tengo mi monitor principal de mi laptop y acá tengo otro monitor más grandote donde los veo a ustedes entonces este por eso estoy volteando como para acá en la cámara aparezco como volteando hacia un lado pero es que acá tengo mi cámara ¿sí? y pero los veo muy pequeñitos en este en este monitor de aquí entonces prefiero voltear para acá entonces hecha esta aclaración empezamos con Patricia dame por favor este no te has escuchado tanto porque entré tarde no te pongo el prensa pero mi nombre es Patricia Miquel Adame Morfín vengo de la Secretaría de Museo de Concero fue mi última opción el Facebook me tocó entrar a ver y ¿y qué más fue? no, no bueno si llevabas algún taller de casualidad ah, finanzas ah, mira qué padre oye Patricia si digo a lo mejor ni te acuerdas o a lo mejor sí ¿cuáles eran tus otras opciones? ¿cuál era tu primera segunda tercera? ¿cuál será? mi primera era el cuatro la tercera era el uno ¿y la segunda? el seis ok porque por tu me imagino que por tu ubicación geográfica querías estar cerca de acá de la villa ¿no? ok Patricia bienvenida qué bueno que estás por aquí finanzas se me hace un buen taller qué bueno que estás por aquí gracias Aldana Cruz ¿sí? ¿sigues tú? sí soy pero sí sí te escuchamos ah pues vengo de la corona morfí este estuve dos años en el taller de computación y luego me fui al taller de el super y mis primeras opciones eran el uno el cuatro el treinta y el diecis ah mira quedas en el tercero este tu nombre es Adrián Adrián Ernesto bienvenido Adrián qué bueno que estás por aquí Anguiano Aguirre hola pues mi nombre es Adrián Adrián mi nombre es 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 estuve en el club de Apedrex ok y con treinta unos segundos ya excelente felicidades la primera cuál era el cuatro bueno pues están algo retirados pero bueno oye solamente tu nombre que no lo escuché bien la etitia ah la etitia ok así así se pronuncia la etitia ese nombre lo había escuchado en personas de la raza negra no no sé la verdad no sabes y no sabes qué significa bueno según yo suena como leticia el nombre francés ah ok te digo yo lo había leído el nombre de hecho me llamó la atención tu nombre cuando lo vi en la lista este la etitia pero ya lo había visto anteriormente en personas norteamericanas de raza negra yo creo que viene por ahí como dices si es un hombre francés seguramente estas personas tienen influencia francesa la etitia bienvenida de qué secundaria vienes de la corona ah perfecto ya muchas gracias bienvenida bautista vargas bautista como no si aquí está míralo o mírala no sé que sea y dice bueno pero a lo mejor no dice que no puede entrar me estás diciendo seguramente seguramente este llegarán un ratito más campos martínez malde pues sigues tú ah qué qué tienes que decir ya van tres personas antes de ti no estabas poniendo atención dime y te lo explico de nuevo yo he escuchado que decían en cuál escuela estaba y la opción es de de los nochillas que has cogido andale andale exactamente ah bueno estaba en la 13 en la en la Miguel Luis Martín ¿se escuchó? sí claro síguele sí mis opciones primero el 4 el 1 y lo último el 30 ok bueno lo importante es que quedaste oye tu nombre ¿cuál es? Dile Antadeo bienvenido qué bueno que estás aquí en el 30 y vas a ver que no te vas a arrepentir es el mejor de todos ya verás bueno aunque le hagas no de verdad es el mejor te vas a dar cuenta al final de todo el bachillerato es lo que es por ustedes entonces lo vamos a hacer el mejor Cárdenas Figueroa sigues este mi nombre es Viviana la vida Cárdenas me vengo de la secundaria de forma y pues estoy en terrupción ok ¿llevabas algún taller? sí el primero estaba en cocina en segundo en majedrez y en tercero en baile en baile perfecto Viridiana ¿verdad? Galilea Galilea entendí muy mal ya ya este video ya no sirve gracias Galilea Cernas Torres ¿se me escucha? claro claro soy Emil Fernando Cernas Torres voy a decirme Torres vengo de la poderosísima corona morfín el primero estuve en diseño técnico el segundo en cocina y en danza y el tercero no te burlen porque fue por disposición de un amigo de corte de nuevo poderosísimos tigres ok bueno poderosísimo Emilio que bueno que estás en el poderosísimo 30 y espero cumplir las expectativas y poderme convertir en el poderosísimo profesor Oscar bienvenido gracias Chávez Madrigal me llamo Alex y vengo de la corona y yo fui al taller primero de informática y luego ya el segundo en danza y cocina y ya me regresé de informática excelente Alex bienvenido que bueno que estás por aquí de Alba Hoyos buenas mi nombre es Omar de Alba Hoyos vengo de la tarea Moisés de San Citar mis tres años de secundaria estuve en el taller de mecánica auto autologista y que más que más bueno si tenías alguna opción antes que el 30 no era mi primera opción ah mira excelente felicidades tú si vienes con con toda la intención de pertenecer a este bachillerato los demás no pero ya no les va a quedar de otra y claro que se van a adaptar bienvenido Omar gracias Díaz Rolón hola hola me llamo Yasmina Londra me gusta que me entiendan o barro vengo del colegio y pues el 830 fue mi tercera opción ok en la primera tenía el 4 y en la segunda el 1 y pues ya perfecto bienvenida Yazzalo bueno sería como una combinación de las dos ¿no? Yazzalo o Yasmina o Alondra está bien bienvenida qué bueno que estás por aquí gracias sigue Dim Hugo bueno no le diré este no hace falta y bueno ya no importa su nombre su nombre primero ajá mi nombre ya me había ahí la que dijo que tenía ahí el nombre al principio ok me gusta que me digan ahí que me estaba diciendo antes de la en la tercera ok estaba en la 20 de enero la que estaba de 30 dejaba una pregunta de ahí si estabas en la secundaria de la albarrada para que te querías ir al bachillerato del 1 que está lejísimos teniendo dime o sea 3 años despertándome temprano y yendo al mismo lugar ajá pues ibas a pasar otros 3 años despertándote igual de temprano y yéndote a otro lugar más alejado con más lata con contándole o sea analízalo y verás no yo no sé eso es lo que varios me dijeron pero desde mi punto de vista era algo como para levantarme más temprano y no sé oye Abigail entonces no te preocupaba tanto levantarte temprano o sea no es algo sobre lo que te tengas que quejar mucho entonces mira la verdad que ya tu futuro está en la albarrada hay que ser orgullosa orgullosamente de la albarrada a mí me gusta mucho la a mí me gusta mucho la colonia te soy honesto yo tengo 24 años yendo todos los días desde las 7 de la mañana hasta la hora que salgo depende de mi horario pero voy a albarrada y me gusta entonces este ya está en tu destino ser otros 3 años parte de la albarrada qué bueno que estás aquí Abigail bienvenida al 100 así es al 100 Felipe Jiménez está por ahí hola hola ah no eres Felipe o sí 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 ah ya ok ya gracias mi amor gracias Ivana Felipe Jiménez estoy vengo de la secundaria 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 pues el noche fue mi última opción yo quería el turno este pero pues mi modo ya no puedo aguantarse y pues ya qué otra cosa no bueno si tenías algún taller en tu secundaria ah sí en primera y en segundo fui en informática y en tercero me fui a Gresa ok Grecia ¿verdad? sí mira Grecia ahorita que te pregunté Felipe y hablaste yo pensé que eras o sea cuando vi Felipe pues sí pensé que era el nombre no el apellido y dije ching ya la regué es niño cuando hablaste dije es un niño pues porque al final cuando son niños tienen 15 o 16 años y son niños y los niños hombres apenas empiezan a cambiar su voz entonces dije no si es niño pero ya cuando seguiste hablando dijiste que Grecia dije ah no entonces no la regué si eres niña este bienvenida qué bueno que estás por aquí y si tu apellido es Felipe sí sí lo había escuchado qué bueno que estás por aquí Flores Villa hola hola me llamo Selicin Magali vengo de la secundaria y está a un lado la 20 de enero a ver a ver fíjate bien fíjate bien estabas en la secundaria que está a un lado de la 20 de enero hay otra secundaria aparte de la 20 de enero a un lado del 30 ¿no? ajá ah bueno ya ahora sí este el 20 de enero fue la primera opción genial porque pues es el que me quedaba más cerca claro y este tuve taller en primero de informática en segundo robótica y en tercero otra vez informática muy bien Selicin bienvenida qué bueno que estás aquí García Barajas hola hola me llamo Gloria y ves García Barajas lleno de la secundaria de la niña mi infante González tuve taller de ping pong en mi carpintería y computación un taller de ping pong ajá oh qué chido cuando yo era joven hace bueno varios años me gustaba jugar ping pong se me hace padre lástima que que ya ni soy joven y no tengo ni mesa ni nada qué bueno qué padre ¿te gustó el ping pong? sí mucho está padre ¿no? sí qué bueno bienvenida qué bueno que estás aquí gracias Gómez Mojica me escucho perfectamente yo iba en la técnica 1 o la quinta iba al taller de dibujo y mi primera opción fue el 1 después el 4 y la tercera el bachillerato 30 ok te faltó lo más importante ¿cómo? déjale pregunto a alguien alguien que me diga qué fue lo más importante que no mencionó ah miren si si están pendientes qué bueno tu nombre ¿cómo? ahí sale ¿no? no ahí dice Gómez Mojica Gómez Mojica ah pues me llamo Eduardo Eduardo nada más Eduardo sí perfecto Eduardo bienvenido gracias Gutiérrez Ibarra me llamo Sofía Desirea lleno de la secundaria en Canifuentes González el primer grado es en informática segundo en ping pong y tercero en yoga órale órale también eso ping pong y yoga no sabía que había como taller bienvenida qué bueno que estás por aquí Heredia Alfaro hola hola ¿si se escucha? perfecto ok me llamo Sofía vengo de la secundaria Manuel Álvarez tuve primero y tercero taller de informática segundo grado tuve de cocina y ¿qué falta? nada ¿no? tus opciones para entrar a la prueba ah sí mi primera opción fue el 30 excelente bienvenida qué bueno que estás aquí gracias Jiménez Sandoval hola ¿te escuchas? te escucho claramente ok me llamo Ángel Álvarez vengo de Manuel Álvarez el 30 fue mi segunda opción y vengo el club era computación oye cuál era tu primera opción antes del 30 el 4 ok te queda más cerca el 4 me quedan casi lo mismo ah bueno bueno entonces ahí digamos que elegiste correctamente yo creo que te tocó la que te tenía que tocar en punto está perfecto gracias Arafat ¿verdad? sí perfecto Arafat este Lluvia hola hola Lluvia este mi nombre es Lluvia Cristian González 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 Vendominos vengo de la Enrique Corona Morfín turno despertino el 30 fue mi tercera opción y a lo de los en primero estuve en costura en segundo en electricidad y en tercero mecánica órale excelente excelente Lluvia que bueno que estás acá Lugo mi nombre es Verla Jimena Lugo Pérez vengo de la secundaria constitución de 1857 ok estuve ayer en primero de computación segundo y tercero excelente Lugo que bueno que estás por acá bienvenida Maldonado buenos días me llamo José Francisco Maldonado Vilar vengo de la secundaria 8 y ¿qué más? pues ¿cuál era tu opción de entrar a la prepa si esta era la 1 la 2 la 3 ah el 30 era mi primera opción ok y los talleres en primero estuve en mi cromática el segundo fue música y el tercero pues viene oye ¿por qué elegiste al 30 como primera opción? porque me quedaba más cerca ok perfecto gracias mande no 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 te preocupes no te preocupes pero igual dímelos ya interveniste dímelos en qué talleres subiste ok vale mire la verdad primero no entiendo cómo todos se acuerdan yo no me acuerdo realmente no recuerdo ok pero así sea el segundo me acuerdo 23 estaba en computación y en jardinería y en tercero estuve en cocina más no sé no sé estoy pensando lo dije para mí ok 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 y al final la maestra saltó porque nadie decía nadie quería no hacer nada ajá entonces dijo que cambiara el condicionamiento físico entonces sí ok perfecto perfecto qué bueno que interviniste sigue Mejía Manso si mal no me equivoco creo que no Mejía Manso escucho claro claro me llamo Sergio vengo de la que está al lado del Pachi 30 ok el Pachi 30 fue mi primera opción el primero creo que no tuve club no me acuerdo el segundo tuve deportes el tercero fue costumbres mexicanas y algo más ¿cómo se llamó esa de las mexicanas? costumbres mexicanas costumbres si no te había entendido la palabra ok Sergio qué bueno que estás aquí bienvenido gracias Ochoa Fregoso ¿está Ochoa o ya se salió? ah hola sí ¿me escuchan? sí claro hola hola me llamo yo soy y maligo pero no sé que me digan María vengo de del Instituto Domene ok y tuve talleres ok ¿qué opciones tenías? en primera opción tenía el cuatro y en cuarta opción el treinta ¿en cuarta y en tercera? el treinta oh bueno este te quedas en el mejor ya verás gracias gracias a ti Mario Pérez hola hola pues me llamo Mario vengo de la secundaria Manuel Álvarez ah pues solo estuve un año ahí porque me mudé a Colima este tuve un taller de diseño arquitectónico oye Mario solo estuviste un año en una secundaria pero antes ¿dónde vivías? ah en Jalisco ah perfecto ok bienvenido Mario gracias Ramos Murillo debe ser Aura buenos días buenos días me llamo Aura Victoria me gusta que me digan Vicky vengo de Jalisco estudié en Jalisco la secundaria la secundaria se llama Juan de la Barrera y de talleres creo nos ponían de varios en tercero tuve música matemáticas divertidas y y nada más oye Aura no sigue sigue y me vas a decir otra cosa y de los bachilleratos puse como mi primera opción el 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 ok porque porque me quedo más cerca ok ya que bien oye Aura en qué parte de Jalisco de dónde de qué parte de Jalisco vienes no sé si conozcan el municipio de Zapotecán de Vadillo como no pues claro soy de la comunidad del Tetapán ah mira vas a resultar familiar no mío de mi esposa luego luego platicaremos de esta relación de de familiaridad de verdad de verdad te lo digo en serio mi mi luego te cuento no en serio ya luego este para que no hay necesidad de ventilar este pero es que mi esposa vivió ahí en Tetapán este y luego luego platicamos Ramos Murillo tu nombre fue Aura ¿qué? Victoria Aura Victoria gracias Vicky mucho gusto Rincón Delgado hola hola pues mi nombre es Jimena Montserrat Rincón Delgado vengo de la secundaria Constitución de 1857 y estuve en los talleres en primero estuve en informática en segundo y tercero estuve en jugando con la ciencia perfecto perfecto y las opciones en la opción 1 puse el 1 en la opción 2 puse el 4 y en la tercera el 30 ok bueno pues quedaste en la tercera tercer lugar hasta los de tercer lugar les dan medalla en las olimpiadas de bronce pero les dan medalla entonces este fue tu premio tu premio de tercer lugar gracias Rincón de nada Rodríguez Chávez no se sea Chávez yo creo que si sí hola mi nombre es Joana Nayeli vengo de la Miguel Víctor Martín la 13 el 30 fue mi cuarta opción primero tuve el 4 después el 1 después el 2 y ya mi última opción fue el 4 y luego el 30 y mis talleres fue corte y confección el primero el segundo fue repostería y el tercero fue ah mangaridades ok ok que bueno bienvenida que bueno que estás por aquí Sainz Sedeño si te escuchamos me llamo Alejandro Sainz Sedeño vengo de el colegio el primero mi primera opción fue el 1 luego el 4 luego el 3 y luego el 3 ok bueno perfecto gracias Sainz Sánchez López mi nombre es Semi Guadalupe Sánchez López me gusta que me digan el libro dentro de la escuela social que sirva mis talleres en primero fue gastronomía en segundo bueno no el uso inteligente de las redes sociales y gastronomía ok y entonces no tuve tres talleres igual gastronomía informática y como juegos que más o menos eso se basaba en juegos de mesa ok ok mis opciones pues yo como sueldo y costumatelán yo quería estar en el 18 oh mis papás me obligaron por así decirlo a irme a Colima ok entonces el 4 de primera opción del segundo hay uno y del tercer hay 30 oh mira pero igual ¿cuándo? quise decir que pues el 30 es el que te queda más cercana si es que sigues viviendo en Coquibatlán si sigues en Coquibatlán si te quedas más cerca o sea por cercanía el primero era el 18 pero pues no no te permitieron tus papás inscribirte ahí pues estuvo genial te quedó bien creo yo si muy bien bienvenida que bueno que estás acá Sánchez Sánchez hola hola mi nombre es Laura Belén Sánchez vengo de la escuela 20 de enero de 1527 turno matutino ajá mi el bachillerato 30 fue mi primera opción genial y en los talleres que tuve fue en primero no tuve en segundo fue deportes y el tercero también deportes perfecto perfecto qué bueno que estás aquí bienvenida Solorzano Solano perdón no leí bien Solano yo soy de Guadalajara de Zapopan Jalisco perdón mis talleres yo tuve 5 talleres creo ok 1 mencióneme 1 o 2 creo que me acuerdo de los 5 a ver dime los puestos estuve en el dibujo jardinería carpintería de deportes estuve en boxeo y en básquetbol ok y en música excelente oye chivas o atlas las chivas ok porque bueno es lo que se les pregunta a los que son de esta zona ¿no? chivas o atlas lo más bienvenido qué bueno que estás acá en Colima muy gracias Toscano Conzeta Pérez Conzeta ¿cómo estás? hola soy Karol de Estrella Toscano Pérez vengo de las consuelas de la mañana el 30 fue mi primera acción ok y estaba en taller de finanzas y música excelente bienvenida qué bueno que estás aquí Vázquez Guerrero ya casi acabamos no se me desesperen Vázquez Guerrero hola hola mi nombre es Javier Eduardo Vázquez Guerrero vengo de la secundaria de Marquisa ok del taller que me daba nada de 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 dibujo ok ok muy bien cuál era la primera el 1 oh bueno te queda más cerca el 1 o qué si ah ya ok ok bueno pues qué bueno que estás por acá y bienvenido gracias gracias a ti Velasco Torres aquí adelante me llamo Humberto Velasco Torres vengo de la secundaria Jesús Valle Ceroles turmo no sino en Los Chilleros 230 fue mi segunda opción y en el taller estuve diseñar arquitectónico videojuegos y entendiendo tu creatividad hoy es un taller videojuegos sí me lo dieron el segundo de y que aprendes del videojuegos pues supe hacer videojuegos ah ya la elaboración de videojuegos está genial yo pensé que los ponían a jugar nada más digo a lo mejor sí pero pero pensé que a elaborarlos a diseñarlos oye que todo da eso está padrísimo sería como programación sería como programación probablemente seguramente no llegaban a ese nivel de programarlos pero sí o depende ¿no? ¿te acuerdas qué aplicación utilizaban? no no te acuerdas bueno gracias Velasco bienvenido Vergara Ceja adelante adelante bueno si te escucho Elizabeth Vergara Ceja venimos de la secundaria de la secundaria de la secundaria de la secundaria y de la secundaria y de la secundaria sigue 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 en mis cobertos en mis talleres hace 3 años en primera secundaria fue este computación en segundo fue dibujo pantalla atendrés algo de matemáticos y de la secundaria y el tercero fue arquitectura ok oye dices que vienes de Morelos si viviste en Morelos o eres de ella no si de ella apenas me morí hace un año ah mira que bien que bueno pues que bueno que estás por aquí Morelos de que parte de Morelos viví en Guadulma Morelos viví en el sur ok ok bueno que bueno que estás por acá en Colima bienvenida gracias me faltan dos opciones mi primera opción fue el 1 la segunda 2 tercera el 30 15 y 3 oye te quedaba más cerquita el 1 y el 2 me imagino si la verdad es que si pero le tal le juro que le eché muchas penas a la secundaria pero a lo mejor influyó algo en los resultados no sé si bueno hay tantas cosas que de repente pueden influir en nuestro pues en nuestro resultado final pero pues no importa digo el 30 estaba bastante bien vas a ver que no te la gran cuestión es que no me sabes mover no te sabes mover pero mira no afortunadamente si le vemos al lado pues estamos en estamos en pandemia y ahora puedes aprovechar cuando no tengas clase en línea a que a que aprender a moverte agarrar la ruta irte para acá para allá y bueno pero pero afortunadamente te digo te tocó en el 30 aunque no conozcas pues vamos a estar en línea entonces no pasa nada ok que bueno que seas acá bienvenida Zamora Gerardo espérame porque va pasando un camión por aquí por mi casa y no te voy a escuchar espero ya ya se fue ya buenos días buenos días bueno me llamo ahora vengo del 13 yo sigo en Vila y este el tema iba taller de guitarra en el primer o segundo año nada más que el segundo me tocó a mitad porque se me fue mi profe se fue el profe se jubiló y me va automáticamente pasaron a todo el grupo con 10 y tú te pusiste bien triste ¿no? sí ya sé me imagino que te pusiste muy triste porque les pusieron 10 les regalaron su 10azo este Gerardo mucho gusto qué bueno que estás por aquí tus opciones ¿cuáles me dijiste que eran? este pues el 30 fue mi última opción ese que me queda más lento por eso lo puse el de último ¿por qué rumbo vives? acá por Vila acá como por la sumarca ah no si te queda lento que son lo ideal hubiera sido lo ideal hubiera sido el 4 o el 16 hubiera sido lo ideal para ti exactamente eso fue lo que yo escogí de primera y segunda opción pero no tomaron en cuenta la dirección como mandaron hasta allá oye es que no si te fijas en la convocatoria no dice que toman en cuenta la dirección ya es tu bronca pero debería no bueno no creo que sea imagínate la gente que quiere entrar al 4 o al 1 o al 30 pues se van a ir a cambiar y vivir ahí cerquita o van a conseguir esos recibos de allá no no por tu capacidad ideológica no ideológica tu capacidad de aprendizajes que te dan la opción mucho gusto Gerardo que estés muy bien vamos a o sea estamos terminando con esta actividad no sé si alguien faltó alguien faltó de casualidad que haya entrado tarde o lo que sea voy a nombrar lista nuevamente aprovechando que están la mayoría son 36 estudiantes y creo que los 36 es el número máximo que tuve en la sesión de YouTube todavía hay alguien por ahí en YouTube que está conectado es una sola persona la que está conectada en la sesión de de primero sé no sé quién sea pero bueno está allá y está acá a la vez déjenme quitar esto de aquí se supone que nosotros con esta actividad déjenme cerrar esto de aquí estaríamos terminando la parte que tiene que ver con permítanme déjenme abrir mi otro archivo que tengo preparado para hoy nos quedan todavía 20 minutos en la sesión permítanme permítanme tecnologías ok todos 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 vamos a hacer algo ahorita en el modo vayan abriendo el modo por favor todos todos el modo por favor si alguien sigue teniendo problemas con el modo háganmelo saber en este momento primero sé mande yo ya entré el modo ok ahorita ahorita qué bueno que ya entré ahorita ahorita les voy a colocar lo que van a hacer en este instante nada más permítanme este creo que es este tecnologías debe de ser este y hasta aquí ok exactamente fíjense bien nada más déjenme le cambio hasta aquí nosotros como 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 las instrucciones rápidamente responde el siguiente todos ya están en en este todos ya están en el modo ¿verdad? ya perfecto ya perfecto ok hoy es día dos ok miren dime te escucho ¿y por qué no me oye y por qué ella no me dice ay no ya se fue o no o no se ha ido dijo que se iba a ir oye espérame no no la pregunta es ¿ya se fue o no se ha ido? ay no pues no sé ah pues entonces no te preocupes yo ya sabía ella no me dijo pero me avisaron de la dirección que se iba a retirar porque tiene una reunión no te preocupes gracias gracias por avisarme ok si ya estás en el modo y con esto vamos a terminar el trabajo del día de hoy ya este si ya acabas si acabas te puedes ya desconectar ya no hay problema no les va a tomar más de 15 minutos a nosotros los profesores nos pide la la dirección que apliquemos un examen diagnóstico este examen no tiene valor para tu calificación final sin embargo tiene la intención de saber cómo vienes preparado respecto a la a la materia entonces si estás en el modo tienes que actualizar tu página para que te aparezca ya sabes ¿no? para actualizar si estás en una computadora presiona F5 y con F5 te aparecen las nuevas publicaciones vas a ver una publicación mía dime si ya te aparece esa publicación ¿a quién le aparece? a mí perfecto a mí ya también me aparece gracias entonces a todos ustedes que ya les aparece la publicación en el modo que es la del examen diagnóstico hagan de favor de responder el examen le digo no te va a llevar más de 10 minutos 10 o 15 máximo entonces ya va a ser hora de terminar contéstalo ya te puedes desconectar de aquí de esta sesión de Google Meet hazlo nada más con lo que sepas si no sabes no importa lo que sepas no se trata de que busques información no vale para nada este examen solo es para diagnosticar tus conocimientos que traes del secundaria entonces solo contesta lo que sepas lo que no sepas pues no lo contestes mande se llama examen diagnóstico es correcto tecnologías 2020 ¿verdad? si ese mero hay que darle donde dice ¿qué dice? hacer examen es que su modo es diferente al mío yo estoy como profesor hacer prueba ándele piquen en hacer prueba y ya lo pueden hacer insisto no vale para su calificación para que ni investigue ni nada de eso solo háganlo me dio gusto verles me dio gusto conocerles estamos pendientes no hay una actividad por realizar esta semana me queda a mí el trabajo de hacer los grupos de whatsapp de enviarles información por allí etcétera ahorita insisto ya te voy a dejar ir pero contestes examen diagnóstico por favor y cualquier situación pues estamos en comunicación en los medios que ya te mencioné hazme un último favor un último favor si ya tienen un grupo de whatsapp hecho por ustedes manden al grupo de whatsapp el link de la sesión la jefa de grupo ya se fue pero por ahí hay un subjefe o subjefa háganme favor de mandar ese link y de ponerle este es el link de la clase del maestro Oscar entra para rellenar unos datos que él está pidiendo les encargo mucho eso por favor y que todo salga bien esperemos esperemos que pronto termine este problema de la pandemia y mientras no se acabe pues seguiremos viéndonos por acá los veo el siguiente viernes a la misma hora fue un gusto conocerles y que estén muy bien ¿de acuerdo? Maestra dígame ¿este link va a ser para todas las clases? no ese link solo fue para la clase de hoy que bueno que lo preguntaste vamos a pensar que la semana entrante pues tenemos otra sesión que es también los viernes yo te voy a colocar en Edmodo el link de la siguiente sesión ¿si? en Edmodo voy a colocar toda la información relacionada con las con las sesiones y también te las voy a mandar por el por el mismo whatsapp ¿de acuerdo? ¿si? ah perfecto gracias los veo después se pueden desconectar ya y contestar el examen de Edmodo adiós saludos hasta pronto adiós chao suscríbanse adiós hasta luego adiós nos vemos pronto que te vaya bien que te vaya bien adiós 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 bye 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 no cuando entramos a las clases presenciales así te van a decir dime si pues ya es lo que toca es lo que toca ni modo ya te tocaba que estés bien igualmente bye bye Gracias por ver el video.